Música Claro oscuro si lo veo Dulce o agrio ya no siento Vengo vestida de negro Y no te sales de mis sueños Claro oscuro tu silencio Y elegante tu desprecio Casi absurdo mi complejo Cuando somos un espejo Nada, nada de esto iba así Tú tenías que escogerme a mí Quise ser luz para ti Y no fui Quise atreverme a sentir Y fingí Y entre grises y matices Te perdí Claro oscuro fue mi orgullo Si mi corazón es tuyo Todo a medias, nada en serio Tuve que pagar el precio Nada, nada de esto iba así Tú tenías que escogerme a mí Quise ser luz para ti Y no fui Y no fui Quise atreverme a sentir Y fingí Y entre grises y matices Te perdí 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 Gracias por ver el video.